¿Cómo estás? ¿Se viene un partido hoy día? ¿Cómo estás? Sí, como siempre sigo en San Martín, pues no es un partido difícil de todos, que se ha complicado muchísimo, ¿no? ¿Hay una paternidad de San Martín? ¿No sé? ¿Tienen que ir a romper? Sí, lo que pasa es que estadísticamente creo que del año 2007, no sé si no, no sé si no, que no sé que podían ir a San Martín, no esperaba que eso ya termine en una vez. Sí, yo tengo pues un duelo del 2008, que en agosto o septiembre creo que llegué a, creo que sea Allianz Alima, yo tuve un duelo aparte con mi hermano, pero él hasta el momento ya se ha ganado. Ahora, Allianz Aliga, perdón, va a jugar hoy a la Copa en San Martín Medio, ¿esto va a permitir que ustedes puedan jugar con equipo base en San Martín? Creo que sí, depende de Gustavo, depende de Gustavo. ¿Tú has visto los trabajos en la semana de repente? Sí, lo que pasa es que durante la semana yo no hice un trabajo para mi colegio, que fue un juego estuvo depresionado y recién empecé a trabajar el día de hierro y ya cambió un poco, y vamos a ver, vamos a ver qué equipo puede armar, pues no ahora que Jairo no está, ahora pues que el nuevo González se tiene que dejar de emergencia en Paraguay, vamos a ver cómo puede armar. ¿Cuál es el partido? ¿El optimismo de repente? Sí, con todas las ganas de querer ganar, siempre pasa eso, con todas las ganas de querer ganar, a la vez de querer pues seguir sumando de ingresos en este torneo, y vamos a ver lo que pasa. ¿Alguna favorita hacia la cancha? No, porque Alianza llega bien, igual San Martín llega bien, empezamos un buen torneo, como estamos diciendo, y no estoy seguro que vamos a ver.